Muy bien. Continuamos. Otro coche. Lo haré. A la vez que las ruedas estén saliendo. Sí, estoy en el momento. Y lloraré si me apetece. ¿Estás bien? Estoy bien. Un poco cansado, quizás. Ha sido un largo día. Y que de hecho sirve para un logro. Pero no hubo suerte. De todas formas, creo que lo he grabado. O sea, creo que lo grabé en un anterior capítulo. Así que... Pueden revisar si quieras. Si no, yo dejo aquí el... El... Sí, escucho. Lo que mi truck está hecho. Sí, lo veo. Sí, lo veo. Albert Lee, Pemberton Sheriff's Department. Daryl Dixon. Sí, lo vi. Y con una escopeta recortada. No traje yo un... Ah, me traje el de asalto. Me traje el de asalto en vez del... 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 Del casa. ¿Qué es el de asalinas, creo? No. Bueno, sí. Pero no traje. Qué lejos. No traje de asalto. No traje. Por favor, no traje. No traje el de asalto. No traje. No traje. Pensé que me iba a colar. Y para disparar. Son tres. Ah, ¿qué dice? Son tres. Y aquí viene la otra. Volvamos. No es para que me entregue la munición. Vamos. Ah, aquí está. Yo recuerdo que se dejaba aquí, pero aparentemente me lo estás de frente. Ya lo he mencionado varias veces, así que... Ah, mírenme. No lo había visto. Bueno, tenemos cargador lleno. Parece que hay una escopeta. Ah, cierto, me traje el rifle de casa. Ah, aquí puede ver las cosas. Y alerta a un combate. Un combate. Estrellas. Un combate. Un combate. Un combate. Un combate. ¡Ay! Ok. Oye. Ahora ya he os SPDC. Ok, salió bien Se me olvidó que no tengo el rifle este Ok, la llave ya la había conseguido Solo me faltaba el 4 Una limpiadita y para la casa Porque ya voy a dejar de hacer ese chiste A ver, a ver No, más rápido Y ahora, este Ah, me queda uno Creo que la chica del cuadro es este Creo Estoy seguro Y está muerto Y la ardilla está en el escritorio creo Estoy seguro Y listo, vámonos. Tengo que eliminar a esto. No va a ser mi historia. Ay, ¿cómo pude haberme confundido de arma? Bueno, también, ambos se llaman briefly. Así que no era muy difícil confundirse. ¿Qué pasa si me contestó? Yo recuerdo que esto no era tan innecesario que digamos que... No, 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 no. Uy, oro. Pobre. Ay, verdad. Will Rakes buscando... Llave, llave, ¿dónde está la llave? Llave, llave. Todo aquí. Tampoco hay que culparlo. Porque era su primera vez jugando. No. ¿Qué puedo tirar? Igual me falta... Mira, me falta vida. Me refiero a esta. Un recuerdo. Veintinueve varios. Ok. No me salió. Bien. Tiro esto. No. Y vamos a ver si lo voy a ir. Bien. Lo tiramos otra vez. Y me llevo esto. Fui dos encima. Vamos a ver si lo voy a ir. No sé cuánto se me llevan, pero... Creo que me sigue bastante. Uy, 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 uy. Tiro, uy, 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 uy. Tiro, uy, 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 uy. Tiro, uy, 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 tenga no? ah, si quedan pues dos me tiraban uy bien bien, ya saben que la pasada dispara una bala salen ahí fue Jess me ha grabado completamos la ardilla y el periódico este hay que avanzar y yo creo que vamos a seguir la ruta del inicio, osea la izquierda asi que bueno Fontaine bueno Fontana así que vamos nos vemos en el siguiente capitulo de la de la de la de la de la de la Repent! 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 Send me the full hook salvation! Enough of that shit.